Ella va a presentar un video corto sobre las costumbres y tradiciones de su comunidad. ¡Vamos con el video! En esta oportunidad les presentaré un video corto sobre las costumbres y tradiciones de Moquegua. Empezaré describiendo el traje típico de Moquegua. En esta oportunidad les voy a presentar el traje típico del Sarau. Las mujeres llevaban montera, guiria, faja, corpiño, rusa y pollera. Mi abuelito Fidel me dijo que las mujeres solteras llevaban flores en su montera. Pero las mujeres casadas no llevan flores en su montera. Igual es en los sombreros. Y ahora les voy a hablar de las danzas. Los poles, el sarauja y los negros. A mí me encanta bailar el sarauja y ponerme su hermosa vestimenta. Y también estoy aprendiendo a bailar el sarauja. Ahora les contaré sobre los platos típicos. El cuichactado y el caldo de chochoca. Pero el que más me gusta es la pilahuacía. Ahora conozco más sobre Moquegua, costumbres y tradiciones. Porque mi abuelito me cuenta historias bonitas. Me gustaría contarles más. Pero eso será otro día. Gracias amiguitos por escucharme. Nos vemos. ¡Chao! Hola amiguitos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Joana Rojas y vivo en la ciudad de Lima. Les voy a presentar mi galería de costumbres y tradiciones familiares de Huancayo. Para elaborar mi galería con ayuda de mis familiares. He investigado algunas imágenes de la ciudad de Huancayo. Y así fue como las organicé. En los lugares turísticos está el Cerrito de la Libertad. También tenemos el Parque de la Identidad Huancayo. Y por último está el Bosque de Piedras de Torre Torre. Esos son algunos lugares turísticos. En las comidas típicas tenemos el Patachi. Si yo voy a comer esa comida por las mañanas, me caería muy bien. También la papa, la huancayina. Con su aderecito molido en batán y su papita queda riquísimo. También tenemos el Picante de Cuy. Y no se nos puede olvidar la Pachamanca. Cocinada con piedras calientes y está hecha debajo de la tierra. En los mitos o leyendas tenemos la leyenda de la Laguna de Paca. Y el tesoro de Catalina Huanca. Que todos han querido buscar los tesoros y jamás los han encontrado. También tenemos la artesanía y tejidos. Están los mates burilados hechos a mano. Y también los bordados y tejidos. Como yo tengo aquí una mantita hecha a mano. En huancayo. En los bailes típicos está la chonguinada. También tenemos a el Santiago. Después de un baile de los chinchimpos y gamonales, tenemos la pelea de azotes. Para el próximo año queremos que ganen los chinchimpos para que haya buena cosecha. Y el más conocido de todos los bailes típicos es el guayla.